Este aparato es un invento mío y recibí este concepto cuando vi que había muchas hojas en la calle y cada semana los pinzas hidráulicos vienen y recogen todas sus cosas. Pero los señores que vienen con la sopladora de hojas hacen mucho polvo y pega en los vehículos y todo. Entonces es mejor tener un invento como un rastrillo. Entonces yo vi que había muchos materiales reciclables. Y esta aquí de aluminio es de las puertas que corren de doble vidrio y todo eso. Cuando se quitan estas ruedas de estas puertas corren aquí en estas ranuras. Pero para mí es un pedazo ligero de materiales estructurales. Esta parte aquí es de una de las puertas de Miriñaque que deja entrar el aire, pero no los mosquitos ni moscas. Esta parte aquí son de las cortinas allá arriba donde tienes soguitas y jales y corren las... La ventana corrediza. Sí, corrediza. Eso. Entonces yo usé estas partes con taladro y tornillos. Y en la parte de abajo encontré unos cepillos. Entonces yo colgué cepillos de ahí abajo. El concepto es muy sencillo. En lugar de hacer mucho polvo con la sopadora, nada más polvo, camino. Haciendo eso, tenemos que hacer amontonado las hojas y los gajos de las plantas después de poder podar las plantas. Y si no tenemos ahí abandonados, no vienen los de pinzas hidráulicos para llevarlos y meterlos en la camioneta. Entonces nuestra deber es... Gracias. 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 Gracias.